Hola, ¿cómo les va? Encuentro número 8 de taller de canto y técnica vocal del programa El Arte en los Barrios. Aprovecho que estoy parada para mostrar un ejercicio que venía pensando, un ejercicio respiratorio, un poquito de vocalización para abocarnos al trabajo sobre los temas del bacal, que habíamos hecho salto de quintas en el encuentro anterior y hoy haríamos saltos de tercera. Bueno, el ejercicio que quería hacer era sobre el estacato. El estacato es un adorno, digamos, o una manera de interpretar una nota que se imprime en la partitura como un puntito arriba de esa nota que yo quiero hacerla estacato. Estacato es bien cortita, como si la nota, yo la toco y me quema, toco y saco. Eso es un estacato. Para lograr eso, en general se utiliza mucho en los temas de agilidad, cuando uno hace, en todos los instrumentos, se utiliza en los instrumentos de cuerda, en cualquier instrumento donde se pueda hacer ese efecto, se utiliza el estacato. Entonces, cuando uno ve la partitura que tiene esa nota, tiene un puntito arriba, significa que hay que tocar el estacato, como si quemara. Para hacer eso es como un efecto rebote, ¿no? Rebote del diafragma, en el caso del cantante. Entonces, para hacer un ejercicio que nos ayude a poder hacer un estacato, tenemos que tomar aire como habíamos quedado, en la zona de la cincha contodiafragmática, tomar aire, y una vez que tengo el aire, vamos a hacer una TS, este, y nos va a rebotar el diafragma. Es como... Esto. Entonces, vamos a tomar aire, vamos a trabar, vamos a hacer cuatro rebotes, y desarmamos. Entonces, saco el aire, lo tomo, desarmo. Ahora, yo me voy a poner la mano acá, para que ustedes puedan observar cómo rebota. Tomo el aire. Acá, en el diafragma, se siente como un rebote. Pa, 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 pa. Y después eso se va a traducir a un canto liviano. Pero para eso hay que tener mucha agilidad. Entonces, el ejercicio es, tomo aire, lentamente, trabo, y hago cuatro. Desarmo, después puedo hacer seis. Después ocho, y sumando de a dos, lo que pueda. Y eso nos va a poner bien ágiles. Bueno, dicho esto, vamos al piano. Bien. Vamos a hacer un pequeño precalentamiento, y después vamos a empezar con el salto de tercera. Hacemos con una M. 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 Gracias por ver el video. Muy bien. Bueno, vamos a hacer con RU. Siempre recuerden la mandíbula baja. Vamos a hacer RU, I, RU, I, RU. Porque si hacemos la U sola, no se definen tanto las notas. Como si bajáramos cinco escalones. RU, I, RU, I, RU. RU, I, RU, I, RU. Desarmo, saco el aire, tomo nuevo. RU, I, RU, I, RU. Desarmo y armo. Saco el aire, tomo nuevo. RU, I, RU, I, RU, I, RU. Y bajamos, tomo aire. Desarmo y armo. Recuerden no levantar el pecho. Todo abajo. El último. Bien. Vamos a hacer, para sostener la nota, con el mantra AIMARA. Es la misma nota. AIMARA 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 ¡Gracias! Desarmo y la última. Muy bien. Bueno, podemos hacer una moto antes. ¿Se acuerdan que la moto era para elevar el dedo del paladar y que el sonido salga bien adelante? Entonces tomamos aire en la zona cósmica y sacamos una moto. Desarmo. Una vez más. Cada uno las notas que puede. Tres como máximo. Así no se nos duerme la boca. La última. Saco el aire, tomo nuevo, trago y voy. Si me excedo, empieza a adormecerse en todas las zonas de la boca y no es muy conveniente. Esto lo usan mucho los actores. Actores. Los actores en bambalinas antes de salir a escena para que su sonido tenga una buena propagación. Vaya bien. Va a hablar en máscara. Máscara es en la cara, de acá hacia adelante. Entonces se trabaja eso que despierta resonadores, que son los que nos dan cuerpo a la voz. Y nos permite una buena colocación en este ejercicio, una colocación adelante, que no nos haga tragar el sonido. Bueno. Les comentaba el tema de los intervalos en el encuentro anterior, en el número 7. Habíamos empezado con el libro de Bacay, que trabaja en realidad sobre todos los intervalos. Y tiene otras cosas además, que por ahí se usan más en música clásica, en áreas de ópera. Pero acá quería ser sintética en decir que no estamos estudiando canto lírico. Estamos estudiando, estamos trabajando o utilizando una herramienta del canto clásico, del canto lírico, para adquirir técnica para después poder aplicarla a lo que tengamos ganas. A música popular, al jazz, bossa nova, folclore, tango, todo lo que no sea música académica o música clásica, como la técnica clásica es la más exigente, es la que nos permite aplicando, o sea, estudiando, practicando, y teniendo todas esas herramientas, las podemos aplicar después al estilo. Lo que sí tenemos que ser vivos es cuando vamos a abordar un estilo, por ejemplo, yo voy a abordar un estilo tango, voy a cantar un tango, no lo voy a cantar como si cantara el Bacay, o como si cantara un área de ópera. Hay que encontrar los giros estilísticos, todas las características que tienen, lo que se llamarían yeites, del estilo, y llevar esta técnica hacia esa estilística, porque así vamos a estar cantando tango y no un híbrido, que queda tan feo, un tango cantado como si cantara ópera. Bueno, dicho esto, porque es un tema que me consultan mucho, me dicen, ay no, pero cómo, esto es un taller de canto lírico, no, es un taller de canto para aprender técnicas que nos permitan abordar el estilo que querramos, y también un área de ópera, ¿por qué no? Podemos cantar desde el área de ópera hasta un chamamé, o lo que quieran. Muy bien, vamos a trabajar hoy el salto de terceras. Terceras serían tres lugares. El lugar, si vamos a pensar en una, en pasos o en una escalera, sería el primero y el tercer escalón. Ese es un salto de tercera. Do, Re, Mi, Re, Do. Sería Do, Mi, Do. Ese es el salto de tercera. Ascendente. Do, Do, Mi. Esa sería la tercera mayor. Ascendente. Y si yo estoy de esta tercera. Mi, Do. Esa es la tercera descendente. Ascendente y descendente. Esa es tercera mayor. Y hay una tercera menor. Bueno, y esa es la tercera menor ascendente. Do, Mi. Y descendente sería Mi, Do. Pero esta tercera puede empezar en cualquier nota, no siempre en Do. Yo digo Do porque es más fácil, para localizarla más pronto. Si yo empiezo en Fa, una tercera mayor sería, si yo cuento Do, Re, Mi, Fa. Sol, La. Fa, Sol, La. Fa, La, Fa. Fa, La, Fa. Ascendente y descendente. Y menor. Fa, La, Bemol, Fa. Es un poquito más chiquita. Es un intervalo un poquito más chico que una tercera mayor. Fa, La, Fa. Fa, La, Fa. Fa, Bemol, Fa, Natural. ¿Sí? Bien. Entonces, en este, esta canción está justo en Fa mayor, ya que estamos. y es el canto del... Está en italiano, pero es un italiano antiguo. O sea, es muy, muy antiguo. Y algunas palabras que por ahí un abuelo o abuela italiano no van a poder descifrar. Entonces, yo más o menos estuve buscando la traducción. Bueno, y habla de la tortorela, que es una torcasita, es un pajarillo, que estaba revoloteando, como jugando, y había un cazador. Entonces, hay una voz que dice, que es la que está cantando, que está delirtiéndole a la torcasita, que se tiene que cuidar porque si no el cazador la va a matar. Entonces, que la mejor manera le da un consejo, quien canta, le da el consejo de que el mejor lugar para esconderse del cazador es el pecho del mismo. Vola en grembo al cachator. Vuela al pecho del cazador. Eso quiere decir que él para matarte se va a tener que matar él. Así que no le va a convenir. Entonces dice, sempliceta tortorella, que non vede il suo perilio, per fugir dal crudo artilio, vola en grembo al cachator. Y después repite todo lo mismo. Entonces, sempliceta tortorella, que non vede il suo perilio, que non vede il suo perilio, per fugir dal crudo artilio, vola en grembo al cachator. Per fugir dal crudo artilio, lo repite cuatro veces, vola en grembo al cachator. Vuela al pecho del cazador. Y así te salvas. Bien, es una obrita muy pequeña y muy hermosa, donde se trabaja permanentemente terceras, mayores y menores, ascendentes y descendentes. Para ayudarnos a afinar. Bueno, entonces, lo vamos a hacer acá en el idioma original y también en la tonalidad original. Y después vamos a hacerlo un tono más abajo para los que les resulte muy agudo. Bueno, también dejé el link del libro este, para que se lo puedan hacer. Es un librito muy pequeño, que está muy bueno que lo tengan todo. Y si no pueden, se hacen solamente en la página de lo que estamos utilizando. Este sería Salto de terceras, sempliceta tortorella. Voy a también dejarlo en el link nuevamente, en este tutorial, para que puedan acceder. Si no pudieron ver el anterior. Igual les recomiendo que lo vean todos, así tienen todos los intervalos. Tres. Y voy. Salto de terceras, sempliceta tortorella, que no vede el su pediglio. Per fugir del crudo artiglio, per fugir del crudo artiglio. Bueno, es muy hermosa, ¿no es cierto? Vamos a ir haciéndola como hicimos la otra vez, buscando dónde respirar y haciéndola por frases. Entonces, hacemos... Ahí respiro, porque justo hay un silencio. Bueno, entonces ahí serían dos semifrases unidas por una respiración. Entonces, sería... Salto de terceras, sempliceta tortorella, que no vede el su pediglio. ¿Sí? Bueno, ahora lo hacen ustedes. Yo toco solo el piano. Tres. Y va. Muy bien. La segunda parte dice... Per fugir del crudo artiglio. Respiro. Bola engreendo el cachapú. Bueno, ojímeto porque acá se equivocan todos y todas. Es el lugar del error. Como que uno tiende a seguir como lo anterior y cambia. Acá empieza a bajar. ¿Eh? Entonces... Entonces... Ser me cheta tortorella, que no vede el su pediglio. Y ahora dice... Per fugir del crudo artiglio. Respiro y ojo que va para abajo. Bola engreendo el cachapú. Per fugir del crudo artiglio. Bola engreendo el cachapú. Bueno, voy a unir uno y dos y después lo toco para ustedes solos. Son las... Sería... Ser me cheta tortorella, que no vede el su pediglio. Per fugir del crudo artiglio. Bola engreendo el cachapú. Hasta acá tenemos la mitad. ¿Sí? Ahora toco yo y ustedes cantan. Tres... Y va. Muy bien. Y ahora seguiría... Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Repito. Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Es como que se había quedado ahí abajo. Per fugir del crudo artiglio. Respiro. Per fugir del crudo artiglio. Una vez más. Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Entonces, allá abajo. Sí. Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Ahora... De ahí... Voy del principio hasta el final. Incluyendo esa tercera parte. Y después lo hacen ustedes. Y después lo hacen ustedes hasta ahí. Y después lo hacen ustedes hasta ahí. Per fugir del crudo artiglio. Parte nueva. Repito. Repito. Muy bien. 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 Entonces, voy a hacer... Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Final. O la ingreso al cachatón. O la ingreso al cachatón. ¿Sí? Con los acordes. Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Per fugir del crudo artiglio. Respiro. O la ingreso al cachatón. O la ingreso al cachatón. O la ingreso al cachatón. Y ahora el pedazo solo. El último. O la ingreso al cachatón. O la ingreso al cachatón. O la ingreso al cachatón. Y ahora ustedes. Muy bien. O la ingreso al cachatón. Muy bien. Y ahora, lo hacemos juntos, pero lo hacemos una vez juntos y la otra vez lo toco solamente para ustedes. O la ingreso al cachatón. 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 bien, vamos a ahora voy a tocar solamente la pista para que ustedes se explasen 1, 2, 3 va muy bien, hermoso les salió bueno, tienen la suerte de poder pausar rebobinar, adelantar muy bien lo voy a hacer ahora un tonito más abajo en mi bemol para a que les resulte muy alto en ese tono 3 y voy se un grincheta tortorello que no vede su pedido Per fugir del crudo artillo, o la ingrembo al cachator. Per fugir del crudo artillo, o la ingrembo al cachator. O la ingrembo al cachator. Bien, ustedes lo pueden haber estudiado, escuchado con el anterior, y ahora lo van a cantar en este tono, un tonito más abajo. Y ahí vamos, tres, y va. La ingrembo al cachator. Muy bien, muy bien. Entonces, dicho esto, explicado el ejercicio de terceras del bacal. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana con el tutorial número nueve. Y vamos a ver otro intervalo, algún ejercicio nuevo respiratorio y algo de vocalización. Bueno, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.